Buenas tardes Don Pacho ¿Tendrá estos cigarros? Buenas señora María, ven que yo veo bien eso, porque esa marca no la reconozco Yo creo que es nueva, pero está muy barato, sabe bien y eso me ayuda a ahorrarme unos pesitos Mi doña, le cuento que de esto yo no vendo, esto es de contrabando ¿Cómo va a ser ilegal Don Pacho? Si usted sabe que soy una persona correcta Esta cajetilla la compré en otra tienda, además se ve fina, hasta el nombre es en inglés La conseguí allá cerca a la casa de mi sobrina Señora María, a veces nos meten gato por liebre por no estar informados Por eso es tan importante aprender a identificar los productos de contrabando Porque esos pícaros cada vez tienen nuevas formas de engañarnos, venga y le enseño El pictograma Debemos revisar que el producto tenga pictograma Que este abarque el 30% de la cajetilla y que esté conformado por una imagen y un mensaje alusivo a los efectos nocivos del consumo de tabaco Ojo, debe estar en español Las caras laterales de las cajetillas Una cajetilla legal tiene en uno de los costados la información del importador Junto con el mensaje importado a Colombia por Y en el otro lado lleva el código de barras El código de barras Este elemento debe ir impreso directamente en la cajetilla Nunca debe ir pegado con un sticker o presentar anomalías ¡Ah! Y se me olvidaba Una cajetilla legal nunca tiene fecha de vencimiento o ningún tipo de sugerencia Ahora ya sé identificar los productos ilegales y no vuelvo a caer en el contrabando por desconocimiento Es muy importante saber, Don Pacho, que a veces los productos ilegales no son solo los más baratos, sino replicas falsas de marcas que conocemos Y que ponen en riesgo nuestro bienestar Se roban los recursos de inversión para la educación, salud y deporte y financian el terrorismo y la delincuencia ¡Así es, María! Muchas veces lo barato sale caro No sabemos de dónde vienen esas cajetillas, cómo las trajeron a Colombia, ni quiénes lo hicieron Eso sí, esos delincuentes no pagaron por ello y los más afectados seremos nosotros Ahora ya lo sé, Don Pacho, y tendré más cuidado para evitar caer en los cuentos del contrabando Estoy segura que el desarrollo viene cuando uno es legal ¡Así es, todos contra el contrabando!